Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Lenguaje de Mamás. Es un gusto recibirlos como siempre y con los temas que ustedes nos van pidiendo y que nosotros igual con ustedes vamos compartiendo. Y aquí el día de hoy estoy muy contenta por tener a Dolores Pérez Ballesteros, nuestra querida Lolo, que es terapeuta de autismo. Lolo, muchas gracias por estar con nosotros otra vez. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Gracias y pues por supuesto le mandamos un beso a la querida Alicia Rábago, quien fue el enlace para que conociéramos a Lolo. Ella es fundadora del Centro Terapéutico Lolo Autismo y pues me gustaría Lolo, porque tú has venido a platicarnos acerca del autismo y ahorita estamos en el marco de que el día 2 de abril se conmemora la concientización o la concienciación, como dicen algunos también, sobre el autismo y pues qué mejor que contigo tocar este tema. Me gustaría que pues arrancáramos con esto que tú nos traes siempre a nosotros en Lenguaje de Mamás para decirle a la gente que el autismo no es una enfermedad. ¿Podemos partir de ahí? ¿Te parece, mi querida Lolo? Claro que sí, me parece fabuloso. Efectivamente no es una enfermedad, es una condición de vida. ¿Y por qué decimos que no es una enfermedad? Porque no se adquiere, no hay manera de que te vuelvas una persona con autismo si no es de nacimiento, no se contagia, pero tampoco se cura. Hay enfermedades que te dan y luego te puedes curar o hay medicamentos que te pueden curar. En este caso, el autismo es para siempre. Es una forma de vida distinta, una forma de pensar diferente y sí tiene muchas complicaciones al principio, sobre todo cuando son muy pequeños los niños. Se diagnostica cuando son muy pequeños, antes de los tres años. No es que aparezca, es que es cuando se diagnostica. De aparecer aparece muchísimo antes, podríamos decir que desde el nacimiento. Nada más que los papás no alcanzan a darse cuenta. Es un niño que llora, es un niño que pide cosas llorando y entonces los papás dicen, no, bueno, le ponemos la mamila, se duerme, le cambiamos el pañal, otra vez está bien. Realmente, ¿sabes? Lo que me he encontrado es que muchos papás no saben cuál es el camino que lleva un bebé desde que nace y cómo lo va recorriendo. O sea, los papás no tienen muy claro a qué hora tiene que gatear, a qué hora tiene que caminar, a qué hora tiene que sentarse, en qué momento tiene que decir la primera palabra. Y ahí es donde esos papás se nos pierden. Porque si no tienen un niño parecido, de la misma edad, que sí vaya cumpliendo el desarrollo correctamente, ellos jamás se dan cuenta que su niño se está retrasando. Ok. Entonces, si es desde el nacimiento, ¿cuáles son las primeras señales? Y a partir de qué mes de vida del bebé se puede empezar a ser más evidente. Pues mira, de evidente es cuando ya debe de estar hablando y no habla, a los dos años. Un niño por ahí, cerca de los dos años, que no habla y no comunica con lo que habla, es un foco rojo para todo mundo. No quiere decir que forzosamente va a ser autismo, ¿eh? Pero es uno de los focos del autismo. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, no, pero es que, ¿sabes qué? Pues es que como le adivinamos todo, ¿no? Y la abuelita, en cuanto el niño hace, ¡ah! ¡Ay, quiere leche! ¿No? Y cuando el niño dijo, ¡uh! ¡Ay, es que quiere que lo lleven a no sé dónde! Entonces, los papás se justifican un poco diciendo, es que como nosotros le damos todo, él no tiene ninguna necesidad de hablar y no funciona así el niño. Los niños regulares o neurotípicos, como se les llama, desde muy pequeños empiezan a comprender que señalar es una manera de comunicar y el niño con autismo no sabe señalar. Entonces, empiezas a darte cuenta que algo tiene el niño cuando todo es llanto, cuando todo es enojo, cuando todos a lo mejor son berrinches, pero no logra decirte lo que necesita. Ni señala, ni te lleva las cosas. Y esa parte del lenguaje nos pega muchísimo porque decimos, a ver, a ver, aquí ya está empezando a aparecer algo. Si nos vamos mucho más hacia atrás, hay datos de papás que han dicho que este niño cuando dormía, y te estoy hablando de un recién nacido, que cuando dormía adquiría posturas sumamente extrañas al dormir. ¿Qué serían posturas sumamente extrañas? Pues todo doblado y todo chueco y con la cabeza pegada, aplastando su cabeza en el barrote o cosas de ese tipo que no te das cuenta en el momento porque tú vas y lo acompones y lo vuelves a poner bien y luego se vuelve a descomponer él. Pero no lo tomas en cuenta como algo difícil, ¿no? Como algo raro. No lo tomas en cuenta. Con el tiempo, si vuelves a escuchar el tema, dices, ay, a mi hijo le pasaba eso. Yo me acuerdo perfecto. Me la pasaba componiéndolo y componiéndolo en la cuna porque siempre estaba como hecho a una esquinita, todo apachurrado, lacostado y todo chueco, que decía yo, pobre, le va a doler el cuello, la columna y todo, ¿no? Este es un dato de muy, muy al principio. Otro dato de muy, muy al principio es que cuando lo amamantas o le das mamila, lo que sea, no te mire a la cara. El bebé, el bebé neurotípico, el que aparentemente no tiene nada, te observa, te mira cuando lo estás amamentando, te mira a los ojos, no voltea la mirada a otro lado o se distrae con otra cosa, te mira a los ojos. Esas son las primeras miradas que tenemos del bebé. Y lo mismo pasa que le pasas un muñequito al frente, lo empiezas a seguir, ¿no? Claro, no muy rápido, te lo pasas espacio y lo vas siguiendo. El niño con autismo no lo hace. Esas son datos bien importantes del comienzo, ¿no? Ok, y ya después cuando empiezan en la etapa del lenguaje hablado, ahí están bien. Pero me gusta porque nos hablaste de los primeros meses, ¿no? De qué forma se puede manifestar. Sí, sí, tienes que también entender que, por ejemplo, cualquier niño, su mamá lo recoge, su mamá lo abraza, ¿no? Y lo tranquiliza fácilmente. Estos niños pareciera que no se tranquilizan con nada. A ver, algo bien importante, estoy dando algunos datos y no quiero que piensen, ah, pues así al pie de la letra, tiene que suceder, no. Hay niños que no pasan por nada de esto y también tienen autismo. Estoy dando algunos. Y si alguno te suena conocido, pues podemos ir viendo si hay posibilidades de que tenga este niño autismo. Suponiendo que está escuchándonos una mamá que ahorita su hijo tenga, pon tú, cinco años. Y que tú dices, recuerda que su hijo tenía esto a la hora de dormir, estas posturas extrañas, como tú dices, demasiado ya. Unos puntos que nos acabas de mencionar. O sea, pero pues ella como que nunca nos informamos. La verdad es que uno no se sienta a buscar información, ¿no? Y menos que en el tema del autismo, hasta que pues ya es como muy evidente y muy clara la manifestación. Pero sí, pues a lo mejor, pues sí fue una batalla dura de a lo mejor de berrinches y que la mamá también se enganchara con los berrinches, es que la mamá sufriera mucho estos momentos, estas etapas del niño pequeño. ¿De qué manera? O sea, creo que va a mi pregunta. ¿Hay grados? ¿Hay espectros? O como le llaman los términos, me gustaría que también esa parte nos la definieras, Lolo, querida. Y que, pues si esta mamá que está escuchando y dice, ah, pero voltea a ver a su hijo de cinco o seis años y ¿qué sucede? O sea, avanzó, eso se queda en lo que pasó de niño y ya se acostumbraron a vivir con lo que él vive, avanza, se queda, nos queda claro que es algo que es para toda la vida. Pero en este punto, ¿qué podemos decirles? Mira, si es un niño ya de cinco o seis años, es evidente que tienes dos o tres batallando con el tema. Me refiero a que no habla correctamente o no habla nada o habla muy extraño. ¿Cómo es hablar muy extraño? Bueno, pueden ser varias cosas. Una puede ser que invierte pronominalmente. En vez de decir, yo tengo sed, lo dice como tú se lo dices a él. ¿Tienes sed? ¿Quieres agua? ¿Quieres que te sirva leche? O sea, lo dice como tú se lo dices a él, pero no te dice él, yo quiero leche, tengo sed, quiero agua, en primera persona. No lo hace. Otra de las cosas que tampoco hacen muchas veces, si tiene un poco de ecolalia, como llamamos el ecolalia, es como un eco. Todo como lo dices, yo lo repito. Me dices, hola Lolo, ¿cómo estás? Y yo te contesto, hola Lolo, ¿cómo estás? En el mismo tono y en la misma forma como tú me lo dices, pero no contesto a tu pregunta. Estás preguntando cómo estoy y yo te repito todo lo que me dices. Oye, ¿y vino tu papá? Oye, ¿y vino tu papá? ¿Te contesto? Entonces llega un momento que dices, pero ¿por qué me repite? No me está contestando a la pregunta, ¿no? Otras formas de no hablar bien sería que no haga frases, que diga agua, leche, coche, palabras sueltas. Lo que sí es importante es que agua sea agua. O sea, que realmente quiere agua o quiere tocar agua. Leche realmente sea leche, que la quiere tomar o lo que sea. Mamá, que realmente sea mamá a la que le dice mamá. Y no que suelte palabras que no vienen al caso. Ni está mamá, ni está la leche, ni está el agua, ni quiere nada de eso. Esa es otra manera de escuchar al niño hablar, por ejemplo. Qué bueno, es un decir hablar, porque está solamente mencionando palabras. Y otra cosa, puede ser niños más avanzados, que no tienen, digamos, un autismo tan severo, en donde hablan perfectamente bien. Desde muy pequeños, a los dos años, hablan como un señorcito. Súper educaditos, con palabras muy rimbombantes. No dicen, voy a mi recámara o voy a mi cuarto. Te dicen, voy a mis habitaciones. ¿Qué te quedas? Ay, ¿qué pasó? No faltará que le digas a la mamá. Oye, ¿por qué le dices, ¿para qué le enseñas al niño esas cosas? Si en México no se usa ese vocabulario tan rebuscado. Y los papás te dicen, oye, no, yo nunca le enseñé nada de eso. Nada. Él solito aprendió a hablar así. Esos niños que hablan tan rebuscado, te empiezas a dar cuenta que sí hay mucha información que tienen ellos, pero al mismo tiempo hay mucha información que no conocen y que la manejan, pero no la entienden. Esos niños que hablan mucho mejor, que parece que va bien en la escuela, que lo ves mucho más, digamos, regular, pueden ser niños Asperger, que están dentro del espectro autista. ¿Cuál es la diferencia? Que son mucho más funcionales. Los otros, los que no hablan o los que tienen más problemas son niños con mayor daño. Entonces, como en algunos más daño y en otros menos daño. Ok. Ahorita que mencionas estas edades que pueden tener ya más mayores, el centro terapéutico tuyo, Lolo, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahí una vez que ya está detectado? ¿Qué hay que hacer primero? O sea, imaginemos nuevamente a esta mamá y que a lo mejor el niño va a la primaria o al kinder, porque pues sí son manifestaciones ya, porque como tú dices, sí se descubren sí o sí. ¿A quién se acude? Mira, principalmente tendemos a acudir a un neurólogo. El neurólogo es la persona que te va a hacer una serie de preguntas, una serie de cosas, preguntándote por qué vienes conmigo, ¿no? Ah, pues mira, pues el niño tiene tres años y medio, cuatro, no habla nada. Ah, pues ese es un punto muy importante. Se le empieza a hacer un screening de cosas que deberían de estar presentes en la edad del niño y no están. De ahí él decide mandarlo, ya bien sea con él mismo o con una persona que trabaja con él, para que le hagan un diagnóstico de autismo o de lo que salga, porque no a fuerza se le hace un diagnóstico de autismo. Y te digo esto, porque luego hay personas que me dicen, oye, está muy sesgado esto. Pues claro, se dedican al autismo, pues obviamente el mío tiene autismo, ¿no? Así como por default. Pues no, la verdad es que si no lo tiene, no lo tiene. No te voy a decir que tiene autismo si no lo tiene. Igual pasa con el neurólogo. El neurólogo va a mandar a hacer estudios para ver si ese cerebro funciona correctamente, si no hay algo extra en ese cerebro, ¿qué podría ser extra? Un foco epiléptico, una tumoración, una lesión que no se podía saber que estaba, ¿no? Y una vez que él ve todo esto y lo descarta, entonces se manda diagnóstico para ver si tiene que ver con el autismo. Hay estudios de oído que se le hacen al niño y visuales, porque acuérdate que muchos de ellos parecieran sordos. ¿En qué sentido? Pues yo le hablo y le digo su nombre y no me pela. Pero, si yo pongo las caricaturas que mucho le gustan, bajitas, en la televisión, corre, corre a verlas, o sea que sí escucha, pareciera que escucha lo que él quiere nada más, ¿no? De muchas maneras hacen estudios de oído para descartar que el problema sea que no habla porque no oye. También hay visuales, ¿por qué? Pues porque no me mira la cara, porque no pone atención, porque, porque, no sé, está el perro en el suelo tirado y en vez de brincarlo lo pisotea como si no lo viera, ¿no? Le hacen estudios y no tiene ningún problema visual. Ok. De todos estos estudios que manda hacer el médico, lo único que va a hacer es como descartar una serie de cosas para poderte centrar en que tal vez pudiera ser autismo. Una de las cosas que más brincan es que sea un niño que no habla, que sea un niño o hable extraño, también puede ser, un niño que no juega con sus semejantes, con los niños de su edad y un niño que tiene muchas conductas extrañas, ¿cómo qué? Pues puede ser como aletear, como sonidos guturales, pero no habla, juega con los juguetes, pero no juega con los juguetes para lo que fueron hechos, sino juega con ellos a morderlos, a romper cosas, a pegar en la mesa con el carrito en vez de jugarlo. Y algo importante, hablamos siempre o casi siempre de varones, porque hay cuatro varones por una niña en el autismo. Entonces es muy común que nos estemos refiriendo siempre al niño o varón, ¿no? Pero claro, también hay mujeres, lo que pasa es que hay muchísimos menos. Entonces a veces me escucharán a mí hablar mucho del carrito y de la pelota y de repente me acuerdo y digo y la muñeca, ¿no? Y la casita y todo lo que sabemos que a las niñas se les da para jugar, pero igual la niña puede jugar con un carrito, eso no tiene ningún problema. Entonces cuando tú juntas toda esta información más lo que los papás te van a decir, porque hay que preguntarles a los papás una serie de cosas, cruzas la información y te da un puntuaje y ese puntuaje nos lleva hacia el autismo. Ok. ¿Y cuando pueden llegar contigo? Sí, nosotros hacemos los diagnósticos y las terapias. Diagnósticos y terapias, eso es importante saber, que al asistir contigo al centro terapéutico Lolo Autismo, hay diagnóstico y terapias, entonces puede ser desde los bebés a todas las edades. Sí, desde el año, desde el año, dos años más o menos, algunos llegan con diagnóstico, otros no llegan con diagnóstico, pero con sospechas y eso es importante porque podemos empezar entre más pequeñito mejor va a ser el futuro de ese niño. Pero eso pasa en todo, no en el autismo, pasa en cualquier cosa, entre más pequeñito lo tomes, más posibilidades habrá que su futuro sea mejor. ¿A qué te refieres con esta parte Lolo querida de que sea el futuro mejor? Por el tema de que más allá de hablar de como de la inclusión que es importante, sí, pero más de ellos, ¿no? ¿De qué manera ellos, la familia, el entorno, cómo ellos, nosotros, obviamente, como no es algo que uno sepa ni esté evidente a la gente, es más bien para que ellos o la familia sepan de qué manera llevar esto? O sea, si están, por ejemplo, en una reunión, no sé, pensemos en un punto así, y de pronto algún ruido o algo de tona, ¿no? Que sienta un malestar o alguna de estas manifestaciones que tú nos comentas. ¿Para qué es la parte de, perdóname, del centro terapéutico, Lula? Mira, cuando recibimos niños muy, muy pequeños, tenemos la fortuna de tomarlos por primera vez y muchas de las características del autismo aún no afloran. Entonces, podemos como atajarlas y poderlas guiar hacia lo que necesitamos. ¿Qué es lo que se necesita? No es para nosotros, obviamente, es para la familia. ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, que este niño se comunique, que este niño hable, si es posible. Necesitamos que aprenda a estar sentado, que aprenda a comunicarse, que aprenda a jugar, que aprenda a estar con otros niños, que aprenda muchas cosas desde el principio del desarrollo hasta lo escolarizado. ¿Qué es lo escolarizado? Los años preescolares que son primero, segundo y tercero de preescolar. Los niños mucho más pequeños, bueno, sería lo que sería una guardería o lo que llaman la intervención temprana. Todo eso nosotros lo cubrimos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué este niño no lo está consiguiendo? Bueno, no lo está consiguiendo y no tengo ni la menor idea por qué en este momento. Puede ser por el autismo, pero también puede ser por falta de trabajo. Ya algunas veces ha pasado que el niño avanza muchísimo y lo que le hacía falta era mucho, mucho trabajo, ¿no? Lo tenían ahí medio, pues no abandonado, pero ahí frente al televisor, que no siempre es la mejor opción, pero a veces no se puede hacer otra cosa, porque si la abuela nos está ayudando y los papás trabajan, pues para la abuela es más fácil que esté viendo la televisión porque ella tiene que hacer la comida y poner la lavadora y hacer una serie de cosas, ¿no? Pero si está con un grupo terapéutico, obviamente va avanzando todo el tiempo y todos los días y varias horas al día. Y ese avance es una ventana maravillosa del conocimiento que se abre en los niños antes de los tres años. Después de los tres años la ventana se cerró y se abrirán otras diferentes, pero esa es muy importante. Entonces, cuando llegan muy pequeños y los tomamos, esa ventana de conocimiento nos va a permitir a que a futuro el niño tenga muchas más cosas con que defenderse. De la otra manera, vamos a luchar un poquito después de los tres años con las conductas que ya se presentaron, con muchas cosas que se van a ir aprendiendo él, pero no todas buenas, a veces aprenden cosas malas y esas hay que quitarlas porque estorban. Al final no nos sirve que vuelen por los aires los cubiertos y los platos y la comida. Eso está mal. ¿Por qué lo hace? Bueno, puede ser por muchas razones, hay que ver cuál es la razón. No le gusta lo que le sirven de comer, está muy caliente, está muy frío, no le gusta el olor, le molesta. Incluso el plato, ¿eh? El plato es todo un tema. Luego ya me ha pasado muchas, muchísimas veces que ellos no quieren comer en ese plato, ellos quieren comer en uno específico. Todo se lo tienes que servir en ese que a él le gusta. ¿Puedo enseñar lo que coma en todos los platos? Sí, claro que sí, podemos hacerlo. Ok. Sí, ¿qué datos que uno no lo pensaría? Y me gusta de qué manera nos lo vas diciendo. Me gustaría preguntarte lo que has venido aquí a platicarnos del tema, pero que nos digas ¿por qué iniciaste tú, Lolo? Yo creo que estoy un poco loca, ¿verdad? Desde muy chica, muy joven, a mí me llamó mucho la atención las personas, sobre todo los Down, fíjate, que era lo que yo podía ver. El niño Down es fácilmente localizable por su físico y entre más grande más se va notando y entonces a mí me llamaba mucho la atención porque no sé, me lo encontraba en un restaurante y alguna vez me pasó que fue y le pidió a la señorita algo y me quedaba yo asombrada porque decía ¡guau! ¿dónde está su discapacidad? Yo no la veo. Se maneja muy bien, pide las cosas por favor. No sé, en mi cabeza de niña pensaba yo pues este niño no tiene nada, yo lo veo muy bien y con el tiempo digamos que sin darme mucho cuenta me interesé cada vez más por la discapacidad de los niños pensando en que los podías educar y poder hacer cosas muy buenas con ellas a futuro y después se presentó la oportunidad y fue increíble, ¿no? Empecé en el caballo, había una terapia en México a caballo, yo monté a caballo muchísimos años de mi vida y entonces dije ¡ay padrísimo! Yo ayudo a niños y encima del caballo dije no, bueno, me lo mandaron a hacer a mí y me enamoré, me enamoré del niño con autismo que en ese entonces era el que estaban haciendo la hipoterapia se llamaba, ahora estaba es terapia de caballo, una terapia muy interesante no es la cura del autismo ni de ninguna discapacidad, ayuda mucho al niño pero no es una cura y este, porque luego hay papás, ¿no? que los llevan al caballo para que el niño se cure, no, 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 la cura del autismo no existe y el día que exista va a ser premio Nobel de medicina y todos nos vamos a enterar, todos, todos, no va a haber nadie en el mundo que no se entere que se curó el autismo y será igual cuando se cure o se pueda hacer algo con el Down o con otras discapacidades. Estuve muchos años con ellos, de ahí brinqué a la clínica para volverme terapeuta y desde entonces trabajo para mis niños, ahora en forma más individualizada con mi propio centro, todo lo que aprendí lo pongo en práctica, sigo aprendiendo y para mí es una pasión, esto ya se volvió algo complicado en la vida porque yo no sé hablar de otro tema, a mí nada más, como dicen, échenme a andar y van a ver si me pueden parar. Sí, es por eso que, que nos gusta que nos compartas, no solamente por lo que estamos ahorita que viene el día del autismo, ¿no? Que sé, sino porque, pues, la manera en que tú nos platicas tan, tan apasionada como lo dices. Apasionada, así soy, en todo, así soy, así soy. Las imágenes que ya también nos has compartido, y aquí aparecen tus redes sociales y nuevamente nos dices tu página, Lolo, que aquí está apareciendo también. Claro que sí, es loloautismo.com, me puedes encontrar, también me puedes encontrar en Facebook como Dolores Pérez Ballesteros y, y bueno, ahí vienen los teléfonos, este, yo misma personalmente contesto el teléfono, el celular que aparece y, y cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, me ha hablado gente adulta de sesenta y tantos años, diciéndome que creen que tienen autismo, un Asperger, y bueno, nos podemos estar hablando una hora por teléfono, ¿no? Porque me encanta que me cuente, o sea, como a ver cómo comienza esto, desde cuándo estás dándote cuenta que tal vez, y sí, efectivamente los mandamos a diagnóstico y es una persona Asperger de sesenta y cuatro años, que ha vivido sesenta y cuatro años complicadísimos, complicadísimos, y que ahora lo podemos ayudar, porque sí se puede, con una terapia, lo podemos ayudar a muchas cosas, no está perdido, no hay nada perdido, al contrario, sentir que tienes algo y que no estabas loco, o que la gente pensaba que estabas loco, ¿no? Y que tú sabías que algo andaba mal contigo, me parece que es súper válido, ¿no? Y te hace sentir mucho mejor. Qué maravilloso, qué bonito. Sí. Pensar que si había una anécdota, pues sé que hay muchas. Muchísimas. Podrías contar, que también nos va a dar para otro tema, me gustaría que la siguiente vez que, y si es posible que nos acompañes aquí en el foro, pues estaría padrísimo que habláramos ahora de la familia, Lolo, de pronto se concentra todo en el pequeño que tiene autismo y queda a un lado, o si no tiene hermanos, pues el matrimonio, ¿no? La relación con la familia es algo muy importante que es un punto también que tú tocas y me gustaría mucho que la siguiente vez fuera el tema porque es muy importante también. Sí, ya lo creo. Los hermanos, la familia, el papá, mamá, los abuelos. También los abuelos están jugando un papel aquí importantísimo y creo que lo importante aquí con esto es que nos quitemos un poquito el velo de pues es que yo vengo cargando esta cruz, quién sabe qué hice, ¿no? En mi vida pasada y esas cosas no son verdad. Ser feliz, venimos todos a ser felices, pero no nada más el niño con autismo, sino los papás del niño con autismo también y los hermanos ni se diga. Entonces, creo que es un buen tema, puede abrirle la mente a muchos para pensar las cosas de otra manera. A ver, yo supongo que también va a haber gente que se moleste, ¿no? Que diga que estoy loca, que cómo me atrevo, ¿no? A decirle que los papás vivan cuando tienen una criatura, así, ya parece que los estoy escuchando, pero a ver, no, no nos azotemos, no nos azotemos, ¿sí? Es importante, sí, muy importante cuidar al niño con autismo y es muy importante darle todo lo que necesita, pero toda la familia lo necesita, no solamente él. Y eso es lo que hay que pensar. Claro, claro, me encantará que toquemos este tema en la siguiente ocasión, Lolo. Muy bien. Pues, yo te agradezco nuevamente por estar aquí con nosotros en Lenguaje de Mamás, nos encanta tenerte y siempre tu buena vibra, siempre tu actitud positiva y creo que esto es lo que hace falta, no solamente en el tema del autismo, sino ahorita en general, así es de que nos caen muy bien tus palabras y tu ánimo. Qué bueno, me da mucho gusto eso. Y aquí están nuevamente las redes, aquí aparecen, pueden contactar a Lolo, ya saben, hasta una llamada pueden hacer, pueden contactar con ella, cualquier duda, sin límite de edad y pues aquí compartiendo más. Lolo, ¿hay alguna manera en que nosotros podemos apoyar el centro terapéutico? ¿Terapéutico? Sí, a Lolo Autismo, pues sí, puedes apoyar dando una beca, por ejemplo, tenemos personas de muy, muy bajos recursos, podrías ayudarnos con una beca mensual durante un año, yo te doy, digamos, que los videos, todo lo que hagamos con el niño para que te conste que se trabaja con él, entrevistas con los papás, etcétera, esa es una manera de apoyarnos, con becas, la verdad es que es lo que más necesitamos, porque mantener un espacio así cuesta mucho tiempo y trabajo y ahorita las cosas están difíciles para todos, a todos nos tocó, creo que ha sido de lo más democrático que nos ha tocado en la vida, a todos nos pegó, no saltó a nadie, sino a todos nos pegó durísimo y en el caso de las terapias, desgraciadamente, a veces papá tiene que tomar la decisión de pues quitarle las terapias a su niño con alguna discapacidad y para que los demás hermanitos puedan seguir estudiando y todo y yo soy de la idea que es importantísimo que el niño que tiene alguna discapacidad siga teniendo sus terapias porque él es el que más las va a necesitar toda la vida, los demás pasarán años y podrá repetir el año el niño y seguir adelante, o sea, él podrá seguir adelante, pero el niño con discapacidad muchas veces se queda atrás y ya no podemos volverlo a sacar de este bache entonces ojalá nos pudieran ayudar con becas sería lo máximo que nos pudieran ayudar comuníquense con nosotros nosotros les podemos decir cómo hacerlo somos una C y somos donatarias autorizadas entonces quiere decir que podemos dar recibo deducible de impuestos sí todo suma que no nos sintamos ajenos y hasta la propia gente de la familia que tenga un miembro con autismo acercarse contigo con toda la confianza y pues nosotros los que estamos aquí como sociedad pues sumarnos para apoyar no sintamos que como no es uno una empresa gigante pues no puede no o sea no 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 todo suma y pues entre todos podemos hacer esto como una beca y más lo que se pueda no claro oye y que sobre todo que no pensemos en que hasta que no me toque pues a mí no me importa no no pues no hagamos eso mejor no esperemos a que nos toque ojalá no nos toque no porque todos estos papás ellos no hicieron nada para que les tocara nada no entonces bueno nos puede tocar nos puede tocar y ojalá estemos en un momento bueno en nuestras vidas para poder sacar adelante a un niño de nosotros estoy de acuerdo Lolo pues nos vemos pronto aquí otra vez en Lenguaje Mamás agradezco nuevamente tu tiempo y que siempre estás tan alegre y tan siempre estoy dispuesta muchas gracias y pues aquí está para todos ustedes esta información han estado apareciendo los datos nuevamente para que contacten a Lolo y pues ahí está esto que pueden compartir con sus amistades con sus familiares no lo duden y acérquense por favor muchas gracias Lolo te mando un abrazo gracias a todos que no estuvieron viendo el lenguaje de mamás les saluda Yalmene y gracias a todo el equipo también de Cameo Network nos vemos en la siguiente